Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera ¿Y dónde es la sinceridad? Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Sin pecar de enojo ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya estuve solo Si ya estuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir Lo que quede por vivir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Gracias a ustedes Gracias a ustedes familia Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y no me importa para dónde vas Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar Por un camino sin final